Lo que quieras Alguien que haya hecho algo Puede, no sé, haber sido bióloga Puede haber sido astrónoma No astróloga, astrónoma Puede haber hecho lo que quieras Lo que te guste Y la idea es hacer una historia Contar algo de su vida Subirla a tu Instagram Arroba a clubestv.ar Y vamos, después de un curado de notables Yo Va a analizar esto Y la más original Se va a ganar Dos entradas Para el evento TEDx Río de la Plata de este año Premiazo, ¿sí? Así que, bueno, pilas Les doy un ejemplo de algo que hice yo Que se lo diseño, pero le puse de mucha onda Que es una científica que a mí me cae muy bien Porque, además de ser Una científica genial Era una gran comunicadora De la ciencia Y, espérate, espérate Albumes La tecnología y yo A veces no nos llevamos bien ¿Qué era ella? Mirá Rachel Carson ¿Sí? Rachel Carson Después subimos esta historia A clubes también Rachel Carson A ver si tengo una foto acá De Rachel Mirá, este libro es un librazo Mujeres científicas Precioso Rachel Carson Mirá, acá tenemos otro dibujito De Rachel Carson Era Era conservacionista Y ella Lo que hizo de importante Escribí un libro Hermoso Que se llamaba La primavera silenciosa Este libro Fue Alguna de las cosas Que puso en agenda La conservación del ambiente En Estados Unidos Y alertó sobre el uso De Agrotóxicos Fue la primera La primera que lo hizo Y es Ese libro La primavera silenciosa Sentó las bases Del movimiento ecologista Así que mirá Si no hizo algo importante A Rachel Carson Rachel se murió Cuando tenía 56 años Lamentablemente Se murió muy joven Pero en su corta vida Hizo un montón Y todo lo que hizo Lo comunicó Súper, súper claro Por eso también Me gusta mucho Lo que hizo Rachel Carson Bueno A ver ¿Se entendió? Díganme Parate que Por acá Sigo el vivo Así me van Me van diciendo Si les gustó Pará No, acá estamos Estamos tarde Pero Si les gustó Si entendieron Corazoncito Hola Saludame Claro Marco Hola Marco Hola gente Bueno ¿Entendieron el desafío? ¿Sí? Díganmelo por acá Díganmelo por acá Que yo Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Este No entendí Bueno Vamos de nuevo Hay que hacer Una historia de Instagram Con fotos Dibujos Lo que se te cante Sé feliz Si querés ser vos hablando También puede ser Puede ser un videíto Puede ser lo que quieras Que tenga Datos O la historia De alguna mujer científica Que haya hecho algo Que a vos te guste Puede ser De cualquier campo Puede ser Astronomía Puede ser Biología Puede ser Geología Puede ser Paleontología Matemática Física Puede ser Lo que vos quieras Armás esa historia Como vos quieras Puede ser Con un dibujo Con una foto Con un video Vos hablando Lo que sea La subís En tu cuenta de Instagram Y arrobas A clubestede Punto ar Entonces Vamos a empezar esto Yo les voy a contar Una historia De dos mujeres científicas Que son dos de mis preferidas Que esta historia Tiene mucho Muy personal Porque yo la conté Con una amiga mía Y encontré Esta historia Con una amiga Científica Mía Que se llama Valeria Edelstein No sé si Muchos la deben Conocer a Valer Bueno Hay Esta historia Empieza En Italia En Turín Cerquita de 1920 Había dos primas Una se llamaba Rita Y la otra Se llamaba Eugenia Rita y Eugenia Tenían ganas De estudiar Tenían ganas De estudiar algo Pero claro En Italia Las mujeres Que terminaban El secundario Que en ese momento Se llamaba Liceo femenino No salían preparadas Para ir a la universidad En el liceo femenino Les enseñaban Algo de literatura Y cómo hacer ropa Y cómo hacer ropa Para bebés Pero las dos Querían estudiar Otra cosa Entonces Decidieron Anotarse En la Facultad de Medicina De Turín La universidad De Turín Para estudiar medicina El tema El tema es que Claro Había que rendir Un examen De ingreso Muy difícil Y ellas No se habían preparado En el colegio Para rendir Ese examen Entonces Lo que los hombres Estudiaban En ocho años En la escuela Secundaria Ellas lo aprendieron En ocho meses Estudiaron griego Estudiaron latín Estudiaron matemática Estudiaron física Estudiaron todo Y en ocho meses Estudiaron todo Lo que los hombres Estudian en ocho años Y lograron Entrar a la Universidad de Turín Eran 700 personas 700 Hombres Y solo Cuatro mujeres Y uno diría Wow Las recibieron Seguramente Con bombos Y platillos Imagínate Las únicas Cuatro mujeres Bueno No Les hicieron Un bullying Tremendo Les podía Pero Bullying nivel Le ponían Pedazos de cadáveres En los bolsillos De los guardapolvos Eso es bullying Pero bueno Rita y Eugenia No bajaron los brazos Siguieron estudiando Y se recibieron Con las mejores notas Y ahí En ese momento Empezaron a trabajar Con un Con un histólogo Que se llamaba Giuseppe Levi Importante Giuseppe Levi ¿Qué es la histología? Primero La histología es Agarrar pedazos de tejido Cortar finitas Capas muy 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 finitas Y mirarlas Al microscopio Entonces ellas Empezaron a trabajar Con este Giuseppe Levi Giuseppe Levi Trabajaba con Cuatro personas Tenía cuatro alumnos Cuatro estudiantes Que trabajaban con él Rita Eugenia Salvador Luria Y Renato Dulveco Salvador Luria Y Renato Dulveco Luego tuvieron Sus respectivos Premios Nobel Así que Fijate que ojo Que tenía Giuseppe Levi Para elegir Después Les voy a contar Más cosas De Rita y Eugenia Bueno Ellas estudiaron con él Y lo que hacían Era estudiar Cómo se desarrollaba El sistema nervioso Cómo lo hacían Agarraban Embriones de pollo Embriones huevos Fecundado Sacaban el embrión Lo cortaban En capas muy Muy finitas Y miraban al microscopio Cómo era que se Desarrollaban las neuronas Ellas estaban muy felices Trabajando en esto Pero Cuando estalló La segunda guerra mundial Y Hitler Empezó a invadir Y el odio Hacia los judíos Empezó A diseminar Mussolini Que en ese momento Estaba en Italia Dictó algo Que se llamaba Leyes raciales Y esto Era Entre otras Significaba Entre otras cosas Que las personas Que eran judías No eran consideradas Italianas Rita y Eugenia Eran judías Entonces No solo No perdieron su trabajo En la universidad Sino que Su vida Realmente Comenzó a correr peligro ¿Qué hicieron? Y acá es donde La historia las separa Pero Después se vuelven a juntar Rita No Primero empezamos por Eugenia Eugenia Se subió a un barco Y terminó en Argentina Eugenia estaba casada Con Con un señor De apellido Lustig Entonces Eugenia Terminó acá En Argentina ¿Y qué hizo en Argentina Eugenia? Bueno Eugenia sabía hacer algo Que se llama Cultivo de células Que es Que las células Crezcan fuera Del organismo Que les da lugar Para utilizarlas En el laboratorio Eso Eugenia Lo sabía hacer Y empezó Vino acá a Buenos Aires Y empezó a buscar Donde podía trabajar Empezó A querer trabajar En la facultad de medicina Pero no tenía lugar Entonces Empezó a trabajar gratis En facultad de medicina Hasta que claro Todos empezaron a avivar Que Eugenia la tenía muy clara Era muy buena En lo que hacía Muy muy buena Y de ahí Empezó a trabajar En varios lugares más Ahora En los años 50 En Buenos Aires Se desató Una epidemia De polio La polio Es una enfermedad Bastante dura Que ataca Al sistema nervioso Es una enfermedad viral Entonces No había cura Y no había vacuna Eugenia en ese momento Tenía tres hijos Y era tan peligrosa La enfermedad Que a sus tres hijos Los mandó a vivir A Uruguay Y ella iba a verlos Cada tanto ¿Por qué? Porque Eugenia trabajaba Haciendo los diagnósticos De polio Ella constantemente Estaba rodeada Del virus de la polio Y atenta a esta parte Se fue a Estados Unidos Y volvió Con la vacuna Porque ella sabía Que allá estaba la vacuna Volvió con la vacuna Contra la polio Se la aplicó a ella Se la aplicó a sus hijos Lo comunicó a la prensa Y la gente empezó A caer al malbrán En hordas Para que Eugenia Los vacune Así que Salvó miles y miles Y miles de vida Acá De vidas acá en Argentina Una cosa increíble De Eugenia Ella nació en 1909 Y se murió en el 2012 Se murió súper grande Y trabajó hasta los últimos años De su vida Dejó de trabajar Porque se quedó ciega No por otra cosa Si no hubiese seguido trabajando Todas las personas Que hacemos cultivo de células Yo hago cultivo de células En mi trabajo Somos Un poquito hijos de Eugenia Porque ella A todas las personas Que hacen cultivo de células En Argentina La formó ella Así que Tenemos un montón Para agradecerle a Eugenia Pero ¿Qué pasó con Rita? Rita Se quedó en Italia Rita se quedó en Italia No quiso dejar de trabajar Pero claro No podía ir más a la universidad Entonces ¿Qué hizo? Se armó un laboratorio ella ¿Dónde se lo armó? En su habitación Yo en mi habitación Tengo libros Tengo una botellita de agua En la mesa de luz Y tengo unos portarretratos Rita tenía microscopios ¿Sí? Entonces ella estudiaba Cómo se desarrollaba El sistema nervioso central En su habitación Un tiempo después Se fue a vivir A Estados Unidos Y lo interesante de esto Es lo siguiente A ver Vamos a meterle un poco De ciencia a esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo Si una neurona Se tiene que conectar Con algún tejido muscular? ¿Cómo hace ese tejido muscular Para decirle a la neurona Vení, vení Conectate acá ¿Se entiende lo que digo? Ese tejido muscular La forma que tiene a la neurona Decirle vení, vení Vení para este lado Es largar Al medio, digamos Una sustancia Que le sugiere a la neurona Que crezca en esa dirección Esa sustancia Es lo que estudiaba Rita Ella estudiaba esa sustancia Entonces En un momento Lograron Junto con un bioquímico Que se llamaba Stanley Cohen Lograron aislar esa sustancia Y lograron ver De qué se trataba Y a esta sustancia Que primero fue misteriosa Y después fueron viendo Mejor de qué se trataba La llamaron Factor de crecimiento nervioso Y en 1986 A Rita Y a Stanley Cohen A Rita Levy Montalcini Y a Stanley Cohen Les dieron El premio Nobel Por haber descubierto El factor de crecimiento nervioso ¿Sí? Algo que Rita Empezó a estudiar Solita en su habitación Y escondida De la gente Que no la quería Y que pensaba Que no era italiana Y por esas cosas Rita se murió A los 103 años Se murió En el 2012 Ahora Creo A ver si tengo Algunas fotos De acá De Rita Y de Eugenia Se murió Súper viejita Y era Senadora Vitalicia En Roma Y además De todo esto Tiene Una fundación Antes de De fallecer Tuvo una fundación Que se llamaba Rita Levy Montalcini Que lo que hacía Era ayudar En la escolarización De niños Y mujeres En África Siempre le interesó También darle Darle lugar A las mujeres En ciencia A ver si tengo Alguna foto Por acá A ver A ver A ver Recién Acá A ver si se ve No hay Bueno La tecnología Y yo A ver Esa acá Es Eugenia Y la de adelante Es Rita Mirá que lindas Eran Ahí era cuando Estaban en la universidad Habían empezado A ir juntas A la universidad A ver Después Esta es Eugenia Ahí mirá que Nace una señora mayor Pero ahí Eugenia Estaba trabajando Todavía ¿Sí? Y Esta es Rita Cerquita de Cuando le dieron El premio Nobel Y a ver Si tengo alguna más Mirá Y esta es Rita De joven Mirá que linda Que era Bueno Entonces A mí me gusta mucho La historia De Rita De Eugenia Porque Cuando descubrí Esta historia La empecé a contar Con una amiga Con Vale Y empezamos a La historia Me dio que nos Atravesó a las dos Porque nos sentimos Muy identificadas Con muchas partes De su vida De la de Rita Y de la de Eugenia Entonces me parece Que eso es lo lindo De contar La historia De estas mujeres De hacerlas más visibles De que uno las conozca Y de que También sea una posibilidad Ser parte de ese mundo Para las mujeres Eso es Eso es lo lindo Y por eso me gusta contar Historias De mujeres científicas Bueno ¿Cómo vamos hasta acá? A ver Si Esperate Que tengo que entrar A Instagram ¿Les gustó? A ver Díganme Entonces hay que subir Una historia Esperate Voy tarde A ver Yo No sé mucho De mi Instagram Soy medio abuela Con las redes sociales Y acá está todo Lleno de centenials Hermosa historia Gracias ¿Y cuándo se reencontraron? Ah ¿Se reencontraron esto? No No figura en muchos lados Pero yo Tratando de De saber un poco más De la historia De Rita y de Eugenia Buscando 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 Me encontré Con la hija de Eugenia La hija de Eugenia Es una gran científica La llama Lidia Lustig Y trabaja Es investigadora Y trabaja en la Universidad De Buenos Aires Y Lidia nos contó Que una vez Que le dieron El premio novela a Rita Rita vino Y dio una charla En Argentina Estaba Rita Estaba Eugenia Dio una charla En Argentina Y además Cuando Eugenia Fue a buscar La vacuna Para la polio ¿Se acuerdan Que les conté eso? Rita estaba trabajando En Estados Unidos Y ahí se encontraron Por un Por un breve lapso de tiempo Después se mataban Cartas todo el tiempo Y esas cartas Paulatinamente Fueron reemplazadas Por llamadas telefónicas Cortitas Porque era muy caro Pero Estuvieron en contacto Juntas Todo el tiempo A ver Que otra cosa más Gracias por compartir Esta historia Tengo más de 40 Lo vi con mi hija De 11 Yo también Tengo más de 40 ¿Seguro las dos Tenían el mismo apellido? No Porque no eran No tenían el mismo apellido No eran Hijas del mismo padre Eran primas Eugenia era Eugenia sacerdote Y acá la conocemos Como Eugenia sacerdote De Lustig Porque se casó Con Mauricio Lustig Y Rita Era Rita Levy Montalcini Y Rita nunca se casó Y hay una anécdota Re linda Cuando Rita y Eugenia Trabajaban todavía Juntas en Italia Eugenia Eugenia Conoció A Mauricio Lustig Mauricio Lustig De una Le dijo No te querés Casar conmigo Y justo Eugenia Estaba de novia Con un médico Parece que no Pero Que a ella No le terminaba De convencer Porque parece Que era un tipo Muy depresivo Y ella No lo quería dejar Porque no le quería Romper el corazón Y entonces Fue y le dijo A Rita Bueno No sé qué hago Porque me gusta Mauricio Pero no lo quiero No sé qué le va a pasar Al otro ¿Qué le dijo Rita? Yo le digo No te das problema Este Al final no fue necesario Lo dejó Eugenia Y el muchacho Sobrevivió A este A este corazón roto Pero Siempre fueron muy unidas Rita y Eugenia A ver qué más ¿Quién gusta de mí? Arre Bueno Eso no es para mujeres científicas ¿Qué está pasando? Hermosa historia Sí Saludame Yo Ahí te saludo No coronavirus Nos quedamos en casa Y no hablamos De esto O sí La cosa con el coronavirus Es no salir de casa Hola Soy Amelia Yo soy Nadia ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo subís? ¿A la historia? ¿Te referís? Bueno La subís A tu Instagram A tu cuenta de Instagram Y arrobas A clubestead Punto ar Y Las pueden subir Hasta las 18 horas ¿Sí? Las suben hasta esa hora Y arroban a clubestead Punto ar Si no podés Porque Si no podés Compartirlas en clubestead Porque tenés el Instagram Privado Las podés mandar Como mensaje privado A clubestead Hasta las 18 A ver Hola Tatu No sabemos Si está Tatu acá Hay alguien que me pone Fue No entiendo ¿Cuál es el desafío? Vamos de nuevo El desafío Es armar Una historia De Instagram Como vos quieras Con un dibujo Con una foto Con un video Con vos hablando No importa Sobre una mujer Científica Que a vos Te llame la atención Que En qué trabajaba O qué fue lo que descubrió O qué fue lo que hizo Más que lo que descubrió Puede ser de cualquier disciplina Puede haber sido Conlogista Puede haber sido Bióloga Puede haber sido Astrónoma Astrónoma no astróloga Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Que te llame la atención Puede haber ganado Un premio Nobel o no Puede ser conocida O no Ojo Puede estar viva También Eso sería muy lindo Así le damos lugar Así conocemos todos A quienes están vivas Y trabajando hoy Puede ser de Argentina O no Lo que vos quieras Armas esa historia La subís a tu cuenta Y arrobas A clubestead.ar Hasta las 18 horas Si No Si tu cuenta es privada Armas la historia La bajas Y se la mandas A clubestead.ar Que ellos lo tuven Y hay un comité De notables Va a ver esas historias Se va a quedar Con la más original Y quien haya hecho La historia más original Se ganan dos entradas Para el evento De TX Río de la Plata De este año A ver ¿Qué más? No, no Piden un resumen Claro Soy un angelito ¿Ves que soy buenísima? Yo Bueno El film Decía el film No sé qué hay que hacer Pero hay que contar Lo que hizo ¿O qué? ¡Claro! Hay que contar lo que hizo ¿En qué trabajó? Por ejemplo Por ejemplo Les cuento una Que me cae muy bien a mí Que es reconocida Y es de acá Argentina Está viva No ganó ningún premio Nobel Pero a mí me encanta Lo que hace Se llama Andrea Y trabaja buscando La vacuna contra el dengue Esa A ver No descubrió La vacuna contra el dengue No descubrió Ese tipo de cosas Pero trabaja Con mucho ahínco Y con mucha voluntad Y con mucha inteligencia Y con mucho conocimiento Para encontrar La vacuna contra el dengue Ese es su logro Ese es su trabajo No necesariamente Tiene que tener Un premio Nobel O lo que sea Bien Ay, cómo vale chicos Vamos a ir cerrando Atenidos por favor A ver Bueno No, corona Basta Grosa Rita de Eugenia Sí Bueno Nada Hagan sus historias Arrogan a clubes O mándenlas Y de acá los vamos a estar viendo Y Quédense en casa Eso Chau Sin tocar la mano Bueno